Ya como una artista mucho más madura y con dos discos en el mercado, las preguntas siguen haciendo en ocasiones referencia a su paso por Operación Triunfo. Sabemos que no fue ella del todo que le costó adaptarse y que tuvo que cambiar el chip. Los beneficios de su paso por este talento eso sí son innegables, pero ¿qué lectura hace Miriam Rodríguez de su paso por OT 2017? Todo lo que tengo es gracias a que estuve en ese programa, que tiene sus pros y sus contras como todo reflexiona. No voy a decir que no lo aproveché, pero la verdad es que no lo disfruté todo lo que debería y aquello es algo que cuando te quieres dar cuenta, ya pasó. Entrando en detalles añade que es difícil estar rodeada diariamente durante tres meses por 44 cámaras, lejos de tu familia y de la gente que te conoce, y comportarte como si nada, siendo tú, al 100%. Detrás de una pantalla de televisión hay cosas empañadas que no se pueden ver exactamente, tal y como son. Es una experiencia muy buena que me hizo aprender, pero para vivir la sentencia va una vez en la vida. ? ¿Qué Bus... ? ? ? Gracias por ver el video.